La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha exigido a Paje que escuche a los agricultores y habilite medidas urgentes para frenar los daños de los conejos. En este sentido, Merino ha afirmado que los daños económicos son ya irreversibles y la situación desesperante, puesto que los conejos están comiendo las rentas y el trabajo de los agricultores, sin que Paje, ni el consejero de Agricultura ni el de Desarrollo Sostenible, que adopten medidas que frenen los daños y ayuden a controlar la sobrepoblación de conejos que sufren casi 300 municipios de la región. Merino ha indicado que la sobrepoblación de conejos no es un problema de los agricultores ni de los cazadores, sino que es responsabilidad de los gobiernos socialistas, de Paje y Sánchez, que deben asumir, dice, su responsabilidad en las zonas de seguridad, zonas en las que no se puede cazar, que son de competencia regional o nacional y que sirven para la proliferación de los conejos. Además, Merino resalta que esta sobreabundancia de conejos ha sido consecuencia de los bandazos en materia de caza de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de las dificultades para obtener los permisos de caza, las restricciones impuestas en la movilidad de los cazadores, a lo que hay que sumar la pasividad del consejero de Agricultura, que en este grave problema se ha puesto de perfil. Deben poner en marcha ayudas, en primer lugar, para paliar los daños que están sufriendo los agricultores, porque los conejos están comiendo su renta y, por otra parte, ayudas también para que todas esas inversiones que están haciendo los agricultores, que son los únicos que están poniendo medidas de prevención y de protección, pues también les sirva, en este caso, una ayuda por parte de la Junta para poder paliar toda esa inversión que están haciendo más. Tenemos un problema grave de precios en el campo y cada día tenemos que meter más dinero en nuestras propias explotaciones para seguir cobrando menos. Una situación muy grave que dice Merino que se agravó con la borrasca filomena donde la superficie vegetal quedó totalmente cubierta por casi medio metro de nieve y que sirvió de trampolín para que los conejos se comieran los tallos más altos de las viñas en espaldera o las ramas de olivos, almendros o pistachos, provocando daños irreparables en el campo castellano manchego. Merino señala que hasta la fecha los agricultores son los únicos que están invirtiendo en la prevención de daños con protectores, vallados o repelentes, mientras siguen esperando que el Gobierno de Paje mueva ficha.